Soledad Luna y sombra nos quedan sin que la salverá Luna y sombra nos quedan sin que la salverá Solo puedo sentir tu cuerpo Solo puedo quedarme en ti Solo puedo sentir tu cuerpo Ir a igualdad ya me lleno Solo puedo oír tu sopro Paraíso de la razón Solo puedo oír tu sopro El sudor del camino que ya me llamo Soledad Luna y sombra nos quedan sin que la salverá Luna y sombra nos quedan sin que la salverá Luna y sombra nos quedan sin que la salverá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.